Regresa entonces a la mejor liga de fútbol del mundo, la Premier League, y vamos a repasar entonces la competencia que va a tener Javier Hernández en su equipo. Vámonos con los delanteros. Andy Carrol, se habló mucho de él, un contrato millonario primero con el Liverpool no funcionó y ahora está con el West Ham que tampoco le ha ido muy bien. Y a Farah Sacco, el africano, también Andre Ayeu y otro jovencito, Ashley Fletcher. Así es que bajo esta tónica, creo que Javier Hernández puede ser titular en este equipo del West Ham.